Esta tarde, bueno, con unos minutos de retraso, pero vamos a iniciar, por respeto a ustedes y a la propia doctora, a nuestra ponente. Bienvenidos a esta actividad que forma parte de la Agenda Cultural del Senado de la República, a nombre del Senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura del Senado de la República, y de Bernardo Noval, titular de Casa Nuestra. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Salvador Vera, coordinador de actividades culturales de este recinto y artísticas. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Lucrecia Infante Vargas, quien es maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, las líneas de investigación sobre las que ha publicado la doctora, en más de una docena de artículos en revistas y libros, editadas por diversas instituciones académicas, son Historia Cultural y Política de las Mujeres en México, en los siglos XIX y XX, Mujeres, Cultura y Cultura Impresa, de los siglos XIX y XX, Moda, Prensa y Cultura Material Femenina, en los siglos XIX y XX, Vínculos Teórico-Metodológicos de la Historia de la Literatura, y Literatura de Viaje Decimonónica como Fuente para la Historia. Actualmente imparte las materias de Historia de las Mujeres y de Género, y de Literatura Histórica en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la cual es profesora desde el año 2000, es un honor tenerte aquí, doctora, bienvenida, muchas gracias. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, esta tarde nos va a ofrecer una conferencia titulada Hermila Galindo, los congresos feministas en Yucatán, perdón. La conferencia Hermila Galindo, los congresos feministas en Yucatán, 1916 y la Constitución de 1917. Nos acompaña con la doctora en el Presidium, Marta López Castillo, quien es directora de proyectos especiales de cultura de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y bueno, los dejo con la doctora Lucrecia Infante, no sé si quieras comentar algo, Marta, al inicio. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias por su asistencia. Un poco en torno a una conmemoración muy importante que tiene que ver con el voto femenino en México, que se celebra en estos días a mediados del siglo pasado, es que estamos haciendo un recorrido por esta historia de las mujeres en México a principios del siglo XX, la incidencia de estas mujeres ya sobre todo en los años de 1916 y 1917. Hace tres años que iniciamos con este trabajo cultural, un poquito más, estuvimos muy atentos también a la fecha y se inició una serie de actividades en torno al tema y entre las personas que venían a darnos una plática está precisamente la doctora Infante que hoy nos acompaña nuevamente y hoy hablándonos de un tema muy específico. Entonces, pues solamente era recordar un poco de qué se trata el tema, por qué el tema el día de hoy y la trayectoria que la doctora tiene para este tema y el desarrollo de una serie de investigaciones interesantes en torno. Les agradezco mucho su presencia y démosle un aplauso por favor a la doctora. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues antes que nada, gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Es un gusto para mí regresar a este recinto y sobre todo para tener la oportunidad de platicarles sobre un tema que me apasiona. Si nos puede poner la primera, me imaginen, por favor. Y que en esta ocasión me parece muy afortunado que el tema que nos convoca vincule, digámoslo así, a las mujeres en concreto, a las personalidades, que como el caso de Hermila Galindo, pues es una protagonista fundamental de esto que fue también un suceso muy importante para la historia de las mujeres en Iberoamérica, que fueron los primeros congresos feministas que tuvieron lugar en Mérida, Yucatán en 1916, que vale la pena decir que fueron los segundos que se organizaron en toda Latinoamérica. El primero fue en Argentina. Y al mismo tiempo que esto lo relacionamos históricamente con, en efecto, este otro acontecimiento que ya comentó Marta, que es pues finalmente la obtención del derecho al sufragio de las mexicanas, que se dará ya pues hacia la primera, el término de la mitad del siglo XX, pero pensarlo de esta manera como un acontecimiento histórico que no surge de la nada, no es sólo una fecha y algo que sucedió ese día que las mujeres salieron ya a dar su voto a favor de un candidato o una candidata y que también pudieron ya postularse para algún cargo público, sino que lo pensemos como un, como es todo en la historia, como resultado de un proceso muy lento, en este caso, donde interactúan muchas personas y muchos grupos de personas, en este caso de mujeres. Bueno, entonces también la otra cosa que me parece interesante plantearles desde este momento es esta pregunta de, bueno, ¿qué tendrá que ver Hermila Galindo, una mujer de Durango, del norte de México, con un suceso como los congresos feministas que ocurrieron en el sureste del país, en Mérida? Y la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí lo primero que hay que decir es que en efecto esta mujer, Hermila Galindo, que es como las que vamos a ver también después, que formaron parte de las generaciones de mujeres que organizaron y que participaron en los congresos feministas de Yucatán, forman parte de una generación que les tocó transitar a muchas de ellas en el fin del siglo XIX al siglo XX. Son mujeres que sí les tocó vivir una situación de circunstancias legales que no las reconocían como sujetos. Yo siempre les digo a las jóvenes en general, pero a las estudiantes de historia, que piensen, que se piensen a sí mismas o el día de hoy sin tener una identidad, que no tuviéramos una credencial de estudiante, una credencial de ciudadanía, una credencial de etcétera. ¿Quiénes seríamos? Sabemos que somos las hijas, las hermanas, las esposas en su momento de alguien, pero si no tienes ese reconocimiento de que eres un sujeto legal y la ciudadanía se trata de eso, pues finalmente no tienes la posibilidad de tomar decisiones propias en terrenos muy fundamentales de la propia vida, del trayecto de vida y de la interacción con muchos ámbitos fundamentales, como el trabajo, la educación y los bienes. Y eso es un horizonte que siempre hay que tener en cuenta que hoy en día, por fortuna, pues estamos ya en esa condición de igualdad que los varones, pero no siempre fue así. Y mucho de esta intención de estas generaciones de mujeres por que las mujeres, las mexicanas fuéramos reconocidas como ciudadanas, tiene que ver con eso. No es nada más de que quisieran votar porque sí, está este trasfondo que realmente es fundamental. Bueno, entonces aquí muy brevemente les presento estas imágenes de Mila Galindo, que como ya dije es una mujer nacida en el norte del país, en Durango, que tuvo también una formación especial escolar, venía de una familia no católica, sino protestante y eso pues a ella le favoreció para que pudiera tener un nivel de estudios no sólo básico, no sólo digamos de lo que hoy es equivalente a la educación primaria, que pudiera también tener una suerte de educación técnica, como hoy lo conocemos en enfermería, lo cual le permitió también tener una actividad laboral a una edad joven y por eso y por otras circunstancias que en las que no me voy a detener ahorita, ella llegó a tener también de manera muy temprana una actividad política que la llevó a estar muy cerca de Venustiano Carranza. Y eso fue un asunto también muy importante que le permitió llevar a los espacios de la vida pública esta serie de ideas a favor del reconocimiento de las mujeres como sujetos legales de las mexicanas y en ese horizonte es que vamos a ver después cómo coincide esta forma de pensar de ella y esta circunstancia, digamoslo así, privilegiada en el sentido de que pudieron estudiar, fueron mujeres que pudieron aprender a leer, aprender a escribir y eso que hoy en día nos puede parecer tan elemental porque es algo elemental, pero en esos momentos era realmente un privilegio para muchas mujeres y ese saber leer, sobre todo saber escribir, poder en el caso de Hermila, como ya lo dije, acudir a una suerte de escuela secundaria para mujeres en el norte, le permitió tener un horizonte mucho más amplio de vida en relación a las mujeres. Hermila Galindo, sin embargo, también es una figura que sigue siendo todavía poco conocida, hay mucho todavía que estudiar sobre ella y bueno, en estas imágenes les estoy poniendo yo también la portada de un libro que al final les volvería a sugerir, que es la biografía más reciente que se ha hecho sobre ella y es obra de una historiadora mexicana, de alguien que se llama Marta María del Valle Luis y bueno, pues ahora también preparando esta presentación me di cuenta que está, la biografía está a disposición en línea, de manera gratuita, entonces si la quieren consultar ahí, pues adelante. La siguiente de favor. Bueno, y ahora aquí tenemos el otro horizonte, en el sureste mexicano, tenemos a un grupo de mujeres muy especiales también, no tan jóvenes como Hermila, ellas nacieron años atrás. Esta imagen que vemos aquí es de Gertrudis Tenorio Zavala, una de las tres mujeres que formaron una agrupación que se llamó La Siempre Viva. La Siempre Viva es muy importante porque no sólo fue una organización donde ellas se reunían a escribir y a estudiar, digámoslo así de manera independiente, sino que también le dio nombre a esa publicación que está ahí en su portada en la pantalla y le dio también ese nombre a una escuela que ellas fundaron. Fue, digamos, la primera escuela privada, porque no estaba subrogada por el presupuesto del Estado y la abrieron para las mujeres, para las niñas y las mujeres jóvenes que quisieran aprender a leer, escribir y todo ese proyecto cultural recibió el mismo nombre La Siempre Viva. Bueno, y como parte de este grupo y de este proyecto cultural en particular, hay un asunto que resalta mucho que, aunque no tenemos ninguna imagen de Rita Cetina Gutiérrez, más que una pues muy desdibujada que vamos a ver más adelante. Si ponen la siguiente imagen, por favor. Bueno, estas son algunas portadas de otras revistas contemporáneas a la época de La Siempre Viva, que pues también nada más te las traje aquí para mencionar que en esta época precisamente como no había, las mujeres no tenían el acceso a la educación ni siquiera de lo que pensamos que es la educación media, las publicaciones, las revistas se convirtieron en un espacio de difusión y de posibilidad de aprendizaje para ellas muy importante. Y por eso no es gratuito tampoco que los grupos de mujeres como La Siempre Viva o como la propia Hermila Galindo, que también publicó una mujer que se llamaba La Mujer Moderna, una revista, perdón, se unieran en torno a estos proyectos editoriales para poder difundir sus ideas en relación a estos derechos que estaban demandando. La siguiente, de favor. Y bueno, entonces aquí tenemos la portada de otro libro que también al final les volveré a mencionar, que es también uno de los muy pocos trabajos que existen sobre la vida de Rita Setina Gutiérrez, esta integrante de La Siempre Viva, que era además también profesora normalista y que fundó después otra escuela que se llamó el Instituto Literario de Niñas y dirigió este plantel durante muchos años. Y aquí es donde entonces tenemos este punto de contacto entre Hermila Galindo, que también tuvo estos proyectos de publicaciones, de abrir espacios educativos para las mujeres y que la hermanaba, digamos, con estas otras cosas que estaban pasando en el sureste mexicano. Y luego, bueno, además también tenemos la coincidencia de que en el Instituto Literario de Niñas, que dirigió Rita Setina durante muchos años, estudiaron varias mujeres que años después van a hacer este contacto también más cercano con la propia Hermila y que van, digamos, a continuar con el trabajo iniciado por Rita Setina y La Siempre Vivas y luego, bueno, en otros lugares por Hermila Galindo y que van a empujar, digámoslo así, a través de los congresos feministas y después de todas otras organizaciones que se van conformando después de la Revolución Mexicana y hasta los años 50 para que finalmente se obtenga el derecho al voto. Bueno, este también son unas portadas, nada más ahí que ilustran la revista que fundó Hermila Galindo, que yo ya les mencionaba, La Mujer Moderna. Y es bueno, son ambas publicaciones, tanto La Siempre Viva como La Mujer Moderna, aunque tienen una distancia temporal de más de 20 años. cuando uno revisa los textos que publicaron sus autoras, pues nos damos cuenta de que, en efecto, a pesar de esa diferencia geográfica del norte al sur y de esa diferencia temporal, seguían coincidiendo en este interés y esta defensa de que las mujeres teníamos que ser reconocidas como ciudadanas para que pudiéramos ir a la escuela, para que pudiéramos tener derecho, a ejercer puestos, digamos, o empleos que durante mucho tiempo estuvieron, ¿no?, solamente posibles, fueron posibles para los hombres y que, pues, hoy nos asombraría, ¿no?, pensar que así fue, ¿no?, que voy a poner solo un ejemplo, pero el trabajo de mesera, ¿sí?, de servir en una cafetería o lo que conocemos como un restaurante, una fonda, era un trabajo que hoy, pues, por supuesto, lo ubicamos como un trabajo femenino, incluso, ¿no?, a veces, no solo femenino, pero durante mucho tiempo anterior a todavía 1930, estuvo pensado como que no era, ¿no?, un trabajo honesto para las mujeres o otros trabajos al interior de ciertas ramas, ¿no?, de la industria en general. Entonces, bueno, incluso ese tipo de asuntos que hoy, pues, por supuesto no lo pensamos como parte, ¿no?, de todos estos impactos, de estas implicaciones, de las consecuencias, ¿no?, que implica el estar demandando que las mujeres sean reconocidas como sujetos legales. En esta época en la que estas mujeres estaban peleando por estas demandas, pues, también atravesaban por todas esas circunstancias. La siguiente, de favor. Bueno, y entonces, ya habiendo un poco hablado, ¿no?, de cómo, aunque Hermila Galindo está, pues, tiene, es una mujer que proviene del norte del país y los congresos feministas ocurren en el sureste, pero ya habiendo visto cómo hay una serie de coincidencias, ¿no?, de demandas que las vinculan más allá de la diferencia de edad o de la diferencia geográfica y también ya habiendo dicho que Hermila Galindo tuvo esta posibilidad de incidir, ¿no?, de alguna forma en la transformación de estas circunstancias legales gracias a la cercanía que tenía, ¿no?, con Venustiano Carranza. Y de la misma manera, en el sureste, algunas de las exalumnas de Rita Cetina, entre ellas, como vamos a ver más adelante, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre, estaban también muy cercanas al gobierno del entonces gobernador Salvador Alvarado, que fue también un político que tenía también, ¿no?, esta visión, digamos, para darse cuenta de cuán necesario era transformar esa condición de desigualdad legal de las mujeres. Él, claro, en su estado apoyó estas iniciativas por muchas razones, pero en particular ahorita lo que me gustaría señalar es que sí había una convicción, en efecto, ¿no?, fidedigna de Alvarado que tenía que ver con su propia historia de vida, ¿no?, los conflictos que le había tocado, digamos, vivir de manera directa en su familia, ¿no?, por parte de su madre, de sus tías, de sus hermanas. Entonces, bueno, de esa manera es que en 1916 él, pues, acepta, ¿no?, la iniciativa que viene desde el lado de Hermila Galindo y de algunas de estas mujeres exalumnas de Rita Cetina para que se organicen estos eventos como un espacio para que las, sobre todo las profesoras normalistas que ya en Mérida, pues, por todos estos antecedentes que les he mencionado a favor de la educación de las mujeres, no sólo superior, había ya varias generaciones de maestras normalistas, ¿sí? Entonces, esas profesoras fueron en realidad el grueso, ¿no?, de las mujeres que asistieron a estos congresos. La siguiente, de favor. Y, bueno, como también desafortunadamente no, salvo los registros que existen en la prensa, ¿no?, de nuevo, y algunas fotografías que escasamente se han podido rescatar también con los años, pero lo que sí sabemos es que de entre los muchos temas que se discutieron entre las congresistas en esos dos eventos, pues, de nuevo, uno sustancial volvió a ser el tema de la educación, de la necesidad de que las mujeres ya no… además de la posibilidad de formarse como maestras normalistas pudieran también tener acceso a la educación superior. ¿Esto qué significaba? Que pudieran, para en esos años, que pudieran estudiar leyes, que pudieran estudiar medicina y en algunos casos incluso ya enfermería y odontología, ¿sí? Eran como territorios que se consideraban de las profesiones liberales sólo aptas para los varones, pero donde las mujeres, pues, podían también, ¿no?, tener muy buen desempeño y que no les era permitido. Entonces, ese fue un aspecto fundamental. También otra cosa que fue muy importante en los congresos feministas y que causó, sin embargo, mucha polémica, fue el asunto particular de lo que en esa época se llamaba la educación sexual, ¿sí? Y esto tenía que ver con algo muy particular, con la demanda en particular de Emila Galindo y otras colegas suyas de que las mujeres conocieran su cuerpo y pudieran tener también la posibilidad de pensar en métodos de control de la natalidad, ¿sí? Algo que, pues, hoy en día también no nos parece como… no nos parece ya ese, de hecho, un derecho constitucional, ¿sí? Pero en esos momentos no era así. Entonces, este planteamiento que para esa época, pues, era muy… no siempre fue bien visto por todas… por las propias congresistas, causó mucha polémica y, sin embargo, aunque ahí no se pudieron poner de acuerdo, digamos, no estaban a favor, otras estaban en contra, eso llevó de alguna manera también al otro gran tema que fue el derecho de las mujeres a decidir terminar con un matrimonio, ¿no? El decir yo me quiero divorciar. El divorcio estaba también prohibido. Y también, ¿no? No fue fácil, no fue una discusión sencilla, había voces a favor, había voces en contra y, bueno, aunque ahorita pues tampoco vamos a atendernos demasiado en esta discusión, pero sí fue un precedente muy importante de las cosas que ocurrieron en estos dos congresos y lo fue tanto que después se llevó, digamos, la propuesta ya al gobierno de Carranza y ya a la Convención Constitucionalista para que en la Constitución de 1917 se incorporara lo que fue el antecedente directo ya de la ley del divorcio, que fue la ley de relaciones familiares. Bueno, lo que les quería comentar a este respecto es que esta ley de relaciones familiares también fue un presente muy importante para que años después no sólo se diera ya finalmente el cambio en el artículo correspondiente para que las mujeres tuviéramos el derecho al sufragio, sino también… si le puede… creo que se atoró ahí la presentación, ¿verdad? No sé qué le pasó. Bueno. No, es que la adelanto un poco, bastante, más… a ver… si la puede volver a regresar a donde… a ver, se ve que esa ya estaba muy allá… más bien hacia atrás, vamos hacia atrás, hacia atrás, bueno, en lo que lo ubican. En la ley de relaciones familiares, como les decía yo, se otorgaron derechos de igualdad muy importante a las mexicanas. Una de ellas, por ejemplo, fue que finalmente las mujeres no necesitan… bueno, podían solicitar el divorcio, después podían también ya tener la capacidad legal para administrar sus bienes, sus propiedades, que esto tampoco ocurría hacia antes, podían… ay, muchas gracias ya… podían ir a solicitar trabajo sin el permiso de su esposo, si estaban casadas. Y estas cosas fueron… aunque a nosotros nos parezca, pues, no, a cosas que ya no son relevantes o asombrosas, pero en ese contexto en el que ocurrieron estos cambios, por supuesto que fueron tránsitos, ¿no?, del cielo a la tierra. Y entonces, como les digo, esta ley de relaciones familiares, pues, se convirtió en el antecedente fundamental para que luego en la Constitución del 17, bueno, pues, se acabaran de insertar otra serie de… otra serie de… de cambios legales a favor de la igualdad jurídica entre los mexicanos y las mexicanas. Ahora, la siguiente, de favor. Bueno, también es importante decir que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Una cosa es que se produzcan cambios, ¿no?, jurídicos en las legislaciones y otra que ya en la realidad misma esos cambios sean posibles e irse instrumentando. No, casi nunca es así, ¿no? Los cambios históricos son muy lentos, tardan mucho tiempo en darse, porque no basta con anunciar algo, una nueva ley que prohíba, autorice ya una nueva condición de relación. Y eso lo vemos desde el mismo momento en que en el caso de Mérida, después de los congresos feministas, a nivel local, ¿no?, se transforma la legislación, se le da el derecho a las mujeres no sólo a votar, sino también a ser votadas. Y tenemos estas cuatro mujeres, ¿no?, que se postulan, son electas y, sin embargo, nunca lograron llegar a ejercer sus cargos, entre otros problemas porque hubo un golpe de Estado, digamoslo así, ¿no?, interno en la región y, bueno, pues ya, ¿no?, ellas no se les reconoció ese triunfo electoral. Pero más allá de eso, porque, como les decía, pues la inercia, ¿no?, de la costumbre, la inercia de la manera en que pensamos la realidad es muy difícil de transformar. Y entonces, bueno, en este caso eso también fue lo que sucedió y, sin embargo, es muy importante que no olvidemos este precedente, porque precisamente estas cuatro mujeres que fueron, que se postularon y que fueron electas, son cuatro mujeres que formaban parte de esa generación que yo les comenté al inicio, que habían sido alumnas del Instituto Literario de Niñas, esta escuela que fundó Rita Cetina, y eran también parte de esa generación que ya había crecido, igual que el Milagalindo, con esta nueva manera de pensarse a sí mismas, ¿no? Ya eran mujeres que estaban convencidas de que tenían derecho a estudiar, de que tenían derecho a elegir con qué casarse, que tenían derecho a decidir si querían tener o no hijos, etcétera. Y, bueno, por eso es importante que tengamos un poco este registro previo a lo que van a ser los siguientes prácticamente cuatro décadas, en que ya bajo la intención específica de obtener el derecho al voto, muchos diferentes grupos de mujeres a lo largo de todo el país se van a ir agrupando para sumar fuerzas. Y, bueno, esta imagen nada más también la quise traer para dejar ver cómo esta lentitud que les comento, que tiene que ver con los procedos históricos, pues es cierta. Esta es una placa que se acaba de colocar en Mérida hace muy poquitito, en recuerdo, en memoria de lo que fue la primera liga feminista que Rosa Torre, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Lissip, las mujeres que acabamos de ver antes, fundaron en honor de Rita Cetina Gutiérrez. Y, bueno, este grupo, este club, como también se llamaron, se nombraron ellas mismas, este club femenil, pues fue de los que siguieron impulsando en el sureste estas demandas de los derechos de ciudadanía de las meridanas, en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, de los años después del 1920 hasta 1950, lo que vamos a ver también a grandes rasgos, pues son diversos intentos de agrupación de las mexicanas a lo largo de todo el país, siempre dejándose ver, digamos, de una manera más directa en la capital, pero no porque haya sido el único lugar donde las mujeres siguieron organizándose y demandando estos derechos, sino porque finalmente no aquí en la capital era donde había que dar, digamos, la negociación más fuerte y siempre, pues todos los registros que históricamente se tienen de este proceso, pues son los que están acá. Pero, la que sigue, por favor. Entonces, a lo largo de estos años, lo que vamos a ver también es que las mujeres que están ya trabajando en muchos ámbitos fabriles, las obreras, las mujeres que están trabajando en el campo, empiezan también, sí, a agruparse, a demandar derechos elementales de carácter laboral. No están pensando muchas veces tanto en el asunto del sufragio. Sin embargo, llega un punto, la que sigue, por favor, en que todas estas demandas de carácter laboral van a coincidir inevitablemente con otros derechos que están también demandando las mujeres que, sobre todo en las urbes, en las ciudades de los estados más grandes, están insistiendo en que se tienen que obtener en relación al sufragio. Entonces, pues hay… La siguiente, por favor. Estas imágenes, pues en general son de marchas que organizan las mujeres que se asocian desde la Confederación Nacional Campesina, digámoslo así, de lo que era, digamos, el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, del PNR, o de las asociaciones también de obreras. Y también esta foto que está a su izquierda inferior es una fotografía también de mujeres católicas que también se organizan y que son sectores que a ratos pensamos que estaban como muy alejadas de estas preocupaciones y pues no, nada que ver. Había diferencias de postura en relación a, como en 1916, al asunto de la educación sexual que ya les comenté. Había formas distintas de pensar, ¿no? Si sí era necesario que las mujeres tuvieran derecho al voto o no, qué implicaciones se pensaba que eso podía tener. Pero aún más allá de todas estas diferencias, finalmente conforme avanzó el tiempo hacia la década de los 40 sobre todo, pues ya la propia dinámica de transformación también del país, eso no lo podemos dejar de lado, pues que estaba abriendo también de una manera ya más dinámica ámbitos de trabajo para las mujeres, donde ya las mujeres también, aunque fuera muy a cuenta gotas, con muchos conflictos, ya habían entrado a estudiar a la universidad medicina, leyes, incluso ingeniería, toda una buena parte de las carreras que hoy conocemos como de humanidades, letras, etcétera. Entonces, era ya una cantidad muy considerable de población que estaba también ya en esta lógica de demandar la igualdad de derechos en muchos ámbitos diferentes. La que sigue de favor. Entonces, también a vuelo de pájaro, digamos, lo que me gustaría compartirles es que históricamente se suele ubicar al Frente Único Pro Derechos de la Mujer como la agrupación más importante, gracias a la cual después ya se logró establecer, pues digamos, esta negociación con el presidente Luis Cortines para que se hiciera la promulgación de la ley que finalmente permitió que las mexicanas votaran por primera vez en 1955. Pero el Frente Único Pro Derecho de la Mujer, pues de nuevo, es uno de los grupos que se formaron y se desintegraron durante esas dos décadas. Y aquí también, como ocurrió en el Congreso de 1916, fue necesario, digámoslo así, que también estos grandes movimientos de mujeres lograran ponerse de acuerdo en algunos aspectos básicos para que la suma de sus esfuerzos y la presión que representaron finalmente lograran que se diera esta reforma constitucional tan importante. Y en este sentido, también algo que, por lo que a mí me parece muy importante que se hagan este tipo de charlas, es para que no olvidemos… La siguiente, de favor. No olvidemos al menos el nombre, porque luego no tenemos más registros. Rara vez también, como en el caso de Castillo Ledón, que es esta mujer que aparece aquí en esta imagen, ella fue un personaje central para que finalmente, del tránsito del Frente Nacional de Derechos para las Mujeres, con la Alianza de Mujeres Mexicanas, se sumaran los esfuerzos de los diversos grupos y les digo, se diera finalmente esta transformación constitucional. Y muchas veces no tenemos mayor información sobre ellas. Amalia Castillo Ledón es una pieza fundamental en esta historia. La que sigue, por favor. Esta es una foto fantástica, también que la usaron ustedes el año pasado. Y la que sigue, de favor, está también ahí, de manera directa, ya Margarita Robledo, que fue también otra protagonista muy importante de esta historia. La que sigue, de favor, Amalia Formosa de Cecilia, que también, no sé, bueno, a mí me parece muy importante, por ejemplo, también señalar que, además de todo su trabajo en el activismo, en la militancia a favor del sufragio, fue una mujer que fundó la Universidad Femenina de México. Es una institución que todavía tiene vigencia, que también puede parecer hoy como ya una institución que no tiene tanta relevancia, pero fue la primera universidad exclusiva para mujeres en nuestro país. O sea, es algo que no es cualquier cosa. Y entonces, a lo que quiero ir es que nos demos cuenta cómo estos esfuerzos en búsqueda de la igualdad de derechos civiles siempre van de la mano con estos horizontes del acceso a la educación, a la escritura, a la lectura, a la posibilidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, y que además no se quede solamente en una expresión que se la lleva el viento, sino que quede registrada ya después no sólo a través de la escritura, sino a través de muchos otros asuntos. Bueno, la que sigue, de favor. Y bueno, finalmente, después de estas tres décadas de negociaciones, de conflictos entre los propios grupos de mujeres, con muchos distintos sectores también de la vida política nacional, finalmente se da este cambio constitucional. Y tenemos aquí un par de imágenes, esta que es también muy clásica, la que sigue, de favor. Y algunas otras, ¿no?, que también captan el momento en el que en otros lugares, no sólo al interior de la capital, pues mujeres, ¿no?, de distintas clases sociales también van, ¿no?, a emitir un voto. Y, bueno, es muy importante también no dejar, ¿no?, de pensar este parte de aguas tan importante que fue la obtención del sufragio, ¿no?, para las mexicanas, pues como parte de una historia que todavía no termina, al menos en el sentido que he estado insistiendo ahora y que se conecta directamente también con lo que va a venir después de los 50s, hacia los años 60s y 70s, pues que es el surgimiento del feminismo. Acá, en esta imagen, pues yo les coloco al feminismo como uno de los grandes movimientos contraculturales de la década de los 60s y los 70s y que tampoco surgió así de la nada, ¿no?, o sea, tiene que ver también con todos estos antecedentes que hemos venido platicando, porque, bueno, ya se había obtenido el sufragio, ya había nuevos espacios educativos, ya había algunas reformas de igualdad, de condiciones laborales, pero había muchas otras cosas que no habían cambiado, ¿no?, como decía yo, no sólo porque en las leyes quizás no estuvieran ahí, sino porque en la forma de pensar, en la cotidianidad, ¿no?, en nuestra relación de todos los días, de lo que se sigue pensando que es un hombre, que es una mujer, el lugar que nos toca, ¿no?, en la sociedad, en las actividades, etc., pues había muchas cosas que seguir transformando. Y, bueno, nada más, aquí sí, sí, las quiere pasar de continuo, de favor, para cerrar, pues son una serie de imágenes que he querido compartir con ustedes y que tienen que ver con, pues estas transformaciones que se han seguido dando a lo largo de todas estas décadas y que son consecuencias, son el resultado, ¿no?, en muchos sentidos de todo esto que venimos platicando hasta ahorita, el acceso, ¿no?, a la educación superior, la manifestación de la forma de pensar, ¿no?, que atraviesa por todo, desde cómo la apariencia, ¿no?, que lo construimos, que si las mujeres podemos usar hoy en día pantalón, ¿no?, eso era algo que no se podía, o que si quieres, ¿no?, usar una falda más arriba de la rodilla y salir a manifestarse públicamente, etc. Toda esta sucesión de acontecimientos, ¿no?, que veremos después y que hasta el día de hoy, ¿no?, nos atraviesan, pues tienen, son parte de este legado, ¿sí? Por eso, bueno, quería más bien yo cerrar esta breve charla, ¿no?, dejando claro eso, que la obtención del sufragio, ¿no?, en el 55 es un parte de aguas fundamental, pero que no cierra ahí, ¿no?, es parte de toda esta historia que hasta el día de hoy, pues ya nos permite estar, ¿no?, bueno, que tenemos ya mujeres, ¿no?, en el Senado, en las diputaciones, en muchos ámbitos de la política pública y que, pues seguimos teniendo dolorosamente problemas, ¿no?, que nos siguen señalando la manera en que las mujeres, no, las mexicanas, no somos tratadas, ¿no?, con condición de iguales, con respeto o de manera digna, etc. En particular, bueno, pues el problema del feminicidio, ¿no?, del acoso y otros más. Pero también, por otro lado, me parece muy importante también darnos cuenta de que todo ese trabajo, ¿no?, de ponerse de acuerdo, de agruparse, de nuestras ancestras, ¿no?, de estas mujeres que lucharon para que nosotras podamos tener ya una condición de igualdad legal y de ciudadanía, pues también… ¿si la puede avanzar, de favor? Pues también nos han dado… nos han heredado nuevas formas, ¿no?, de interacción, de agrupamiento, en particular, ¿no?, esta palabra que seguramente ustedes han escuchado, pues desde hace ya un par de años, ¿no?, la sororidad, ¿no?, que pues es un término que tiene que ver con esta capacidad de hermanarse, ¿sí?, más allá de las diferencias políticas en su momento o de otro tipo y que finalmente eso es también una gran herencia, ¿no?, de la obtención de sufragio, no es más allá, digamos, ¿no?, de también las versiones que luego ustedes encontrarán en algunos registros históricos de que se les otorgó el derecho a las mexicanas, ¿no?, el sufragio, pero no fue algo nada más así dado, pues, por dejar gratis, sino porque hubo atrás, ¿no?, detrás durante muchos años una demanda constante, una capacidad de agruparse, de ponerse de conciliación, ¿no?, y de establecer presión política también. Bueno, y nada más, pues, cierro con esta sugerencia de libros que ya les había yo dicho al principio, Contra viento y marea, ¿no?, que es uno de los tristos clásicos, el de Un fantasma recorre el mundo, que es una historia del feminismo en nuestro país, donde precisamente todo esto que acabamos de ver ahorita se considera un antecedente fundamental y el par de biografías que ya les había yo dicho sobre, uno sobre Mila Galindo y el otro sobre Rita Cetina y Rosa Torre, que estos dos, el último no está en línea, pero todos los demás son textos que ustedes ya pueden encontrar, ¿no?, de manera gratuita en plataformas. Entonces, ojalá que aprovechen esa oportunidad. Y, bueno, pues, de mi parte es todo. Muchas gracias. Pues sí, realmente ahora considerar una serie de cosas normales y cotidianas, que todavía no son ni tan normales ni cotidianas, todavía nos falta mucho por andar, ha sido un… es el resultado de un proceso muy, muy largo. Entonces, entre las… entre los escritos e investigaciones que tiene la doctora Infante, hay cosas del siglo XIX muy interesantes, donde estas mujeres mexicanas que renuncian a ser parte del patriarcado, ese sistema patriarcal, pues les lleva a muchos conflictos con el trato a la sociedad, desde irse de su casa, desde protestar de una manera pública y ser perseguidas, y, sin embargo, una buena parte de ellas fueron utilizadas, por ejemplo, para movimientos revolucionarios. Entonces, eran las que llevaban dentro de la ropa, por ejemplo, los panfletos para hablar en contra de un sistema. O sea, no es una cosa… el día de hoy, como lo podemos ver, nada que ver con ese siglo XIX que apenas estaban picando piedra y además influidas por una literatura internacional que paulatinamente fue llegando al país. Entonces, estas reuniones y organizaciones que hacían ellas, que nos comentaba la doctora al inicio, de estas tertulias que se hacían, ellas formaban parte de esos movimientos, tanto literarios como culturales, donde se empezaron a despertar esas conciencias. Entonces, el día de hoy, que todavía, insisto, nos falta mucho por andar, pues es como parte solamente un pedacito de esa trayectoria histórica. Y yo creo que los años 50 del siglo XIX particularmente fue muy interesante para México y para el mundo. Pero en México, por ejemplo, comenzó a abrirse mucho la cultura y también no solamente una cultura de enseñanza pública y de escuela o de cuestiones artísticas, sino también de esta incorporación de derechos de mujeres a una serie de cuestiones como es este voto y otras cosas más. Entonces, creo que en esta charla que nos brindó la doctora, nos permite tener esa idea y sembrar un poco la inquietud de seguir buscando de todas estas cosas que carecemos el día de hoy para poder insistir en que nos faltan todavía herramientas legales y una serie de cuestiones sociales cotidianas para tener una igualdad real. Creo que todavía estamos bastante lejos de lograrlo, pero ahí vamos, poco a poco, considerando todo este camino largo y muy escabroso. Bueno, pues los invito a hacer esta sesión de preguntas y respuestas para con la doctora, por favor, aprovechemos que está aquí y que además le agradezco mucho porque acaba de salir de un asunto de gripa y de tos y casi afónica estuvo hace unos días, entonces que esté aquí le agradezco muchísimo, doblemente. Adelante, Ángeles, por favor. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una inquietud. Quiero saber por qué fue Yucatán el lugar propicio para hacer estos congresos feministas un año antes de la Constitución del 17. ¿Por qué no fue en el otro lugar? ¿Por qué ahí? Tengo esa curiosidad. Muchas gracias. Bueno, lo que les decía yo al inicio es que coincidieron varias circunstancias. Uno que había ya un nicho, digamos, adecuado de mujeres, que por eso mencionaba yo que Rita Cetina y sus amigas y compañeras fundan este periódico Escuela y Organización en 1870. De ahí hasta 1910 por lo menos, o sea, sí tenemos ya dos, tres generaciones de ciertos grupos de mujeres en el sureste, en Mérida en particular, que tenían ya como una forma de ver distinta en relación a estas demandas de igualdad. Entonces, hay ahí, digamos, ya una población que está a favor de abrir estos espacios, a favor del feminismo en particular. Por eso se llama primer congreso feminista, no es primer congreso de mujeres. Aunque el sentido del feminismo que ellas tenían en esa época es distinto también del que hoy conocemos, pero más allá de las diferencias, la palabra de cualquier forma lo que sí tenía como definición central era la idea de que las mujeres tenían derechos de igualdad civil, eso es lo fundamental. Entonces, ahí está ese grupo, digamos, esas generaciones ya de mujeres que están a favor de estas ideas. Después está la cercanía de Alvarado, del gobernador, con Carranza, que a su vez, les digo, a favor también y cercano a las ideas del Milagalindo, pues piensan que puede ser un momento adecuado precisamente antes de ya el gran evento de la convención para abrir ese espacio, ¿sí? Y que entonces ellos, al menos ellos que se pensaban sí como políticos mucho más, digamos, de vanguardia, no necesariamente liberales, pero sí de vanguardia, avanzados, a favor de estos cambios, estas transformaciones, lo vieron como un capital a su favor, en términos políticos. Pero entonces, digamos, hay que ver cómo coincide ese interés de Alvarado, de Carranza y de esa facción por también pensar en que estas mujeres, que si en efecto tienen ya el derecho a votar, pues van a votar por ellos, porque ellos se están escuchando, están poniéndoles atención a las demandas. Y por otro lado, insisto, porque también eso es algo que es tal cual una coincidencia afortunada, que aunque se llevaran años de diferencia, algunas de las exalumnas de Rita Cetina con Hermina Galindo, entre ellas Rosa Torres, que también es una pieza fundamental en la organización de los congresos, finalmente coinciden en muchas ideas, no sólo el derecho al voto, sino esto que ya mencioné, de la educación, del acceso a la educación, incluso del control de la natalidad, porque pues también en el sureste mexicano en esos años hay problemas terribles, de sobrepoblación, de hambre, etcétera. Entonces, bueno, no hay una respuesta específica de por qué se dio en ese momento, allá, un año antes casi, no, es más bien como una serie de circunstancias que coincidieron y que hicieron posible que sí, que se abrieran esos espacios para que, más allá quizás de las intenciones que sí pudo haber tenido el gobernador o no a favor de suyo, pues lo que ocurrió fantásticamente es que se reunieron casi 700 mujeres, maestras, normalistas todas, porque ese fue un requisito que pusieron las organizadoras, que las mujeres que quisieran gestionar al Congreso tenían que tener un nivel de escolaridad, mínimo, y entre ellas hablaron de todos estos temas, se pelearon entre sí, estuvieron a favor de ciertas cosas, etcétera, y dejaron ese precedente tan importante, de, al menos en particular, ese punto en el que todas coincidían, que era muy importante luchar por el derecho al sufragio. Eso es lo que le puedo decir. ¿Hay alguien más que quiera participar? Gracias. Pues primero que nada, felicitar a la doctora, qué gran investigación y gran tarea ha hecho con esto, y pues me gustaría preguntarle, en estos tiempos es muy complicado como mujer pues ambicionada en ciertos temas políticos, sociales, cargos, etcétera, y a veces eso como que nos baja pues un poco las ganas de seguir luchando pues por demostrar que somos capaces. Y me gustaría preguntarle qué cree que nos dirían estas mujeres que lucharon hace 100 años, qué creen que nos dirían a nosotras para no bajar la guardia. Pues que tú ya la tienes mucho más fácil que ellas. O sea, de entrada no puede ser más difícil que lo que fue para ellas. Porque nosotras ya tenemos este reconocimiento de que somos personas racionales, tenemos una identidad ciudadana, tenemos derechos, tenemos un piso de derechos que ellas no tenían. y ahí en esa situación eso sí estaba bueno, ¿no? Este, cuesta arriba. Y sin embargo, pues si uno no pierde, ¿no? Como esa convicción de por qué es importante seguir insistiendo en eso que yo creo que es importante conseguir, eso te va a alimentar cada que lo necesites, ¿no? La fuerza, la energía, en fin. Creo que eso es algo que nunca hay que perder de vista, ¿sí? Para nada, aunque, por eso decía yo también en algún momento, aunque existan leyes, ¿no? Aunque tengamos ya ese piso de derechos que están ahí en la Constitución, eso no quiere decir que en la realidad de lo cotidiano, como decía Marta también, ¿no? Las cosas sean distintas y si en efecto sigue habiendo obstáculos porque sigue habiendo prejuicios, ¿no? En relación a que si las mujeres no son capaces de tal cosa, como a la inversa también, ¿sí? Eso es algo que también les digo mucho a las jóvenes generaciones, por eso pongo el ejemplo del pantalón, ¿sí? Bueno, pues hoy en día muchas traemos un pantalón, eso era imposible, estaba hasta penalizado, ¿no? Hace, en México, todavía en 1887, ¿no? Hay registros de la prensa que se llevaron a la prisión a dos mujeres que encontraban en el teatro porque iban con pantalones, ¿no? Y a la inversa igual, ¿sí? Los hombres que se ponían un arete, se dejaban el cabello largo, ya no dijeran que se pusieran una prenda femenina, no, simplemente esas señas, ¿no? De lo no varonil eran, estaban legalmente penalizadas, eso ya no existe y sin embargo el señalamiento, el acoso, la falta de respeto por esas diferencias sigue estando ahí, ¿no? Y es lo que se convierte en un problema a ratos, pues, pues, para que uno se desanime, ¿no? Y digas, bueno, pues es que esto está muy complicado, pero yo creo que ellas dirían eso, todo lo que nosotras conseguimos para que ustedes puedan tenerla menos complicada, menos difícil, está ahí. Y entonces, bueno, de ahí en adelante nada puede ser más difícil que lo que fue para ellas, ¿no? Ahora, hay una cosa también que creo que vale la pena decir, porque es un tema que también todas estas mujeres, bueno, las que afortunadamente nos dejaron algún tipo de registro escrito, ¿no? De ese pensamiento, porque pues no todas, también hablan mucho de lo difícil que ha sido para una misma convencerte de que sí es posible, ¿sí? Esto que decíamos hace rato, la asertividad, ¿sí? O la autoestima, como también se le conoce, ¿no? No es un asunto nada más de que yo estoy convencida, no, sino de que estás a ratos en un constructo cultural que te dice eso no debe ser, ¿para qué mejor dedícate esto a otro? A ver, no, no, eso es muy difícil, porque si tienes, ahora te digo, con todo y lo difícil que puede ser todavía, no es, ¿no? Tanto como en aquellas épocas, porque ahora tenemos voces distintas, además del piso de derechos legales, ¿no? Que te concede esa posibilidad de decir, quiero entrar a la escuela y quiero estudiar esto y etcétera, etcétera. Hay, en términos culturales, hay otras posibilidades, ¿no? Uno ve, ve historias, muchas historias diferentes de vida y eso, eso también es un aliciente. Ellas, para ellas fue más difícil, ¿no? O, bueno, como decías tú hace un rato, incluso el hecho de muchas de estas mujeres y eso también yo creo que es, no es casual, se fueron de sus lugares de origen hacia Guadalajara, la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Las grandes ciudades, pues porque allá había también una posibilidad de diversidad más amplia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí no hay que desfallecer, hay que pensar que nosotras tenemos ese legado, ¿no? Que nos han dado y que, pues no puede ser tan difícil o más que lo que fue para ellas. Muchas gracias. Gracias. Doctora, ¿qué relación tuvo este movimiento ceñero del feminismo en México con otros movimientos, no sé, París, Nueva York, si tuvo esa influencia o si fue un movimiento espontáneo? ¿Qué sucedió? A mí me interesaría saber qué pasó, por qué surge así, por favor. Pues, ese también es un asunto muy importante. Yo les decía al principio que este congreso feminista fue el segundo en Latinoamérica y también les decía que la definición de esa noción del feminismo no tiene que ver con la noción después de los años 1940, 50, 60. Nada, es muy distinta. De hecho, es muy curioso porque la palabra feminismo con tal cual el término surgió de la medicina. Es una palabra que un doctor le puso como diagnóstico a un muchacho que era afeminado, ¿no? Entonces dijo tiene feminismo. Ese es el origen del término. ¿Cómo fue que de ahí saltó a esta otra idea más bien de una convicción de transformación en relación a que no existe una esencia de lo femenino ni de lo masculino? Bueno, esa es otra larga historia. Pero en el caso de México, aquí está otra vez, por eso las revistas son fundamentales porque estas mujeres que fundaron La Siempre Viva, Las Violetas de la Nahua, La Mujer Moderna, la propia Mila Galindo, estas mujeres que habían tenido digamos esta educación privilegiada y ellas en particular en el sureste, ya creo que no lo dije pero una de las alumnas directas de Rita Cetina que además era prima hermana de Refugio Barragán, era sobrina de Lorenzo de Zavala que es un prócer de la independencia muy liberal, digámoslo así. Y entonces a lo que voy es que este grupo de mujeres también por esa por esa pertenencia a esas élites culturales y por estar en la península tenían acceso a otros textos, ¿no? Seguramente leyeron con anticipación ¿no? a los ilustrados y a Benito Feijó que es un sacerdote y filósofo que estaba a favor ¿no? de la igualdad entre los hombres y las mujeres que eso tampoco significa lo mismo que para nosotros hoy pero bueno. O sea, ellas por esa ubicación geográfica que les favoreció que podían y por la familia ¿no? en la que nacieron tenían acceso a esos textos ¿no? vanguardistas digámoslo así y por ahí fue que también les llegó ¿no? la noticia de que en Estados Unidos sobre todo estaban las mujeres organizándose para que les dieran el derecho al sufragio ¿sí? esa es como la conexión más directa y después de ahí bueno pues entonces tampoco ya no me detuve mucho pero varias de ellas empiezan a eso a tener correspondencia con algunas de las norteamericanas que están en esos años ¿no? desde el 48 en los 60 en los 1870 que están todavía ¿no? con los últimos asuntos de la guerra de secesión de la abolición de la esclavitud y que están insistiendo ¿no? en el derecho al sufragio el derecho al sufragio entonces en el caso nuestro esa es como la influencia más directa ¿sí? las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos en el norte en Norteamérica en la parte del norte y después quizás ¿no? pero esos son supuestos pues sí de que leyeron algunos autores y autoras españoles como Josefa Marí Borbón también ¿no? que era alguien que estaba a favor de eso de la al menos ella defendía que las mujeres tenían la misma inteligencia que los varones y eso en ese momento ya era algo fundamental ¿no? y ya o sea no hay otro tipo de vínculo insisto con el feminismo que vamos a ver ya después hacia los 49 con Simón de Boba y etc no nada que ver ¿no? acá por eso también pues la el tema central es el sufragio porque es lo que va a permitir que las mujeres al menos ya insisto no tengan que pedirle permiso al papá o al marido para ir a la escuela que no tengan que que no poder administrar sus bienes ¿sí? o sea que no sean que no puedan participar en actos de testamentarios esas cosas que son básicas ¿no? y que ahora yo por eso les decía al principio a los jóvenes a las jóvenes les digo a ver tú imagínate que no tuvieras tú una identidad propia reconocida por la ley pues no eres nadie no existes así así era la condición de las mujeres por eso también y ya bueno con esto cierro pero no sé si si alguna vez han visto o ven alguna de estas o leen alguna de estas novelas que son así clasificadas como románticas románticas donde orgullo y prejuicio este todas las de Jane Austen o de las hermanas Bronte ¿no? donde luego decían yo me acuerdo ¿no? me decían a mí en la preparatoria ay pero esas mujeres nada más estaban pensando en casarse ¿por qué nada más están pensando en eso? no pienso en otra cosa pero claro hay que entender el contexto si no te casabas ya ni siquiera al convento te vas ¿no? o sea en ese momento y además en esa sociedad que no es candor no porque no eres nadie legalmente no eres un sujeto no eres una persona entonces la única posibilidad ¿no? en ese contexto de seguir teniendo más o menos un horizonte de vida donde no estuvieras casi en una condición de esclavitud era el matrimonio ¿no? las inglesas en particular no podían heredar no les podían heredar no podían decidir nada porque no eran sujetos legales pues ¿cómo no iban a estar pensando todo el tiempo en con quién se iban a casar? en fin eso ¿alguien quiere participar? Hace muchos años se estilaba una una frase que ayer escuché otra vez el MMC mientras me caso que era por lo menos las últimas dos generaciones era constante el mientras me caso entonces las mujeres estudiaban la secundaria o la preparatoria o una carrera corta mientras se casaban ¿no? era como muy constante entonces hoy en día es mucho más abierto que las jóvenes logren hacer una carrera universitaria y un posgrado por ejemplo ¿no? que se desarrollen de manera profesional también y que tengan la posibilidad de comprar un terreno de comprar un auto de decidir cuántos hijos van a tener o no esa es una cosa absolutamente revolucionaria si consideramos lo que la charla que nos ha brindado la doctora Infante y bueno además de de agradecerle a ella su asistencia doblemente por lo que les comentaba a ustedes también porque además estuvo cerrado el centro hubo marchas y por otro lado pues la lluvia evitó que llegara la gente de todos lados y miren ahorita están llegando algunos de nuestros asistentes preferidos les agradecemos enormemente bueno ¿alguna otra pregunta comentario duda que hayan tenido durante esta exposición nos gustaría escucharla sino para cerrar sí adelante por favor buenas tardes bienvenidas a ambas y disculpen la demora pero bueno fue complicado no contextualizo bien porque vamos justamente llegando pero a mí se me ocurre pensar un poco en la historia de Hermila Galindo y no sé si sea suegéneris mi pregunta en esta época de paridad de equidad un poco también en torno al tema de violencia en contra de las mujeres de manera muy breve doctora ¿cómo sería Hermila Galindo hoy? pues mira yo soy historiadora y en la historia de Luviera no existe pero yo creo que Hermila Galindo es cualquiera de las mujeres que está en cualquiera de los ámbitos públicos institucionales o no que está sobre todo siempre con la a favor de la agrupación de la suma de voluntades de escuchar bueno primero de expresar su punto de vista su pensamiento y de escuchar también el de las demás porque bueno si ustedes leen el libro este que les decía yo de Sol de Libertad que además ya tampoco se los dije pero la autora de este libro tuvo la fortuna de conocer el archivo personal de Hermila que era una cosa pues también que parecía imposible en su momento y entonces ahí lo que pudo revisar es mucha correspondencia ¿no? privada y notas notas de ella porque también bueno eso para quien no lo sepa pues precisamente después de la caída de Carranza ¿no? del gobierno carrancista pues Hermila que estaba muy cercana a él pues se vio ¿no? muy desfavorecida la pasó muy mal ¿no? durante muchos años porque no la pues no le abrieron espacios ¿no? en la política institucional etcétera y tenía grandes proyectos ¿no? de obras por publicar de iniciativas etcétera que ya no se dieron pero entonces en este libro gracias a esa revisión de correspondencia personal lo que lo que también vemos es como ella se está se da cuenta porque le toca ya esa esa transición precisamente de los 50 y los 60 se da cuenta de cómo afortunadamente se logra el sufragio pero lo que decía yo hace un momento hay muchos otros asuntos ¿no? de la de la interacción en la educación en el acceso de las mujeres a nuevos desarrollos profesionales que no dejan de estar sujetos a esas relaciones de desigualdad y ella en algún momento sí también habla de este problema de la no del acoso porque no estaba ese término digamos ni siquiera la idea de la violencia porque había mucha violencia normalizada ¿sí? había toda esta subordinación esta discriminación este no permitir que las mujeres simplemente expresen lo que están pensando ¿se entiendo? era algo que formaba parte de hábitos ¿no? de interacción entonces yo creo que ella simplemente por la agudeza ¿no? del pensamiento que la caracterizó pues hubiera sido una de las voces también que hubiera impulsado esta toda esta serie de transformaciones ¿no? que hemos venido viendo durante la segunda mitad del siglo XX y ahora estas primeras dos décadas de insistir ¿no? en que no podemos continuar haciendo como que no vemos ¿no? una serie de prácticas que repiten estos esquemas de subordinación ¿no? de ejercicio de una violencia normalizada etcétera eso es lo único que se me ocurre pensar ¿no? o sea sería cualquiera de estas mujeres que esté a favor ¿no? de seguir observando y haciendo conscientes estos rezagos digamoslo así todavía ¿no? muy fuertes porque además pues desafortunadamente también hay ciclos ¿no? hay como problemáticas sociales que a ratos vuelven ¿no? a insertarse ahí en en la conformación de la de la personalidad de los seres humanos a ratos pensaríamos ¿no? que tendría que ser al revés y que cada vez debería haber más posibilidad de pensar desde la diversidad del respeto y no necesariamente ¿no? por momentos hay retrocesos también que bueno depende ya también de otras circunstancias pero por eso para mí ¿no? la historia es tan importante porque no debemos olvidar que esta posibilidad de ciudadanía que hoy tenemos esta obligatoriedad constitucional del respeto a la diversidad etcétera es algo que también se puede ir ¿no? si no se mantiene como un elemento fundamental de la convivencia social entonces por eso saber que estas acciones que bueno han logrado finalmente también transformaciones muy importantes ¿no? en nuestro país pues son el resultado también de largos procesos y que no hay que pensar que ya no es otra vez parte de un orden natural ni dado para nada por eso creo que es muy importante no perder de vista esto de nada ¿alguien más que quiera participar? bueno pues con eso entonces cerramos yo creo que es una charla que nos deja mucha tarea que pensar y mucha tarea por hacer todavía hace apenas unos días estuvimos haciendo la celebración precisamente del orgullo LGBTIQ+, entonces como parte de estos procesos de apertura de inclusión y de vivir esta vida cotidiana como algo más de lo que vamos heredando y de lo que vamos a heredar entonces es un trabajo que está en constante movimiento les agradezco mucho su asistencia y a la doctora Lucrecia Infante doblemente por estar aquí muchas gracias y estamos para esta misma semana tenemos un concierto de Bellas Artes le voy a dar la palabra a Sador para que cierre y nos platique de este evento que viene el próximo sábado de Bellas Artes muchas gracias gracias Marta pues nada tenemos todos los desde mar